Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a alejar Aunque todos te tejen Te amo antes que el mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Cuando todo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible Una voz apacible Antes que tú Antes que tú nacieras Tengo todo en mi hombro Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Pero al final del camino Mirarás la bonanza No te voy a alejar No te voy a alejar Aunque todos te tejen Te amo antes que el mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas 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 Pero al final del camino Pero al final del camino Mirarás la bonanza No te voy a alejar